El día de las madres, con suelo... Te he dicho 10 veces lo que decía Avilés Blonda. Abuela. Madre, solo hay una, menos mal, porque si hubieran dos, no llegamos a la mayoría de edad. Lea felicidades a todas las madres. Avilés Blonda, que es la hora. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, para llegar a las madres, ¿verdad?, dos madres extraordinarias. Por el tipo de labor que realizan, una labor usual, las mujeres, al menos en República Dominicana, no ocurre así. Son mujeres patanistas, que conducen patanas, es un vehículo enorme, que casi todos tenemos miedo, me incluyen a mí. Y yo también. Cuando una patana yo huyo a la derecha, en la estación. Espero que no hayan sido las de estas dos damas patanistas. Entonces, una labor extraordinaria, y por eso resalta, y nosotros hemos querido conversar con ellas, no hoy, con profesionales, o mujeres de la televisión, no, no, no. Con mujeres que hacen una labor extraordinaria. Son ellas, Ailín Santana y Esmeralda de la Cruz. Bienvenidas, qué bueno, con todo el respeto a ustedes. Y admiración. Y admiración, por el trabajo que hacen. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Habló Ailín. 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 Esmeralda. Esmeralda, buena tarde, gracias por invitarnos a este programa. Ailín, qué tiempo llevas trabajando como patanista, qué tan difícil ha sido para ti, pues, incursionar en un trabajo que prácticamente es ejecutado por hombres. Y hombres con molleros. Y hombres fuertes, morenos. Ella también, mírala los molleros que ella tiene. Entonces. Ailín. Manejando vehículos pesados, tengo 12 años. Manejando patanas, 6 años. Ha sido muy difícil. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Ante muchos rechazos, mucho machismo. Esta no es tu área. Vete a tu casa, atende a tus hijos, tu familia. Oh, qué cochismo. Sí. No es la patana, la resistencia. Es el machismo. Sí, el machismo. Oh, Dios. De muchas compañías he ido a solicitar y en la misma puerta me dice que no aceptan solicitudes de mujeres. Y da mucha pena. Pero claro. Da mucha pena. Ailín, relátanos tu historia, cómo comienzas cuando trabajas en Onza, cómo comienzas y cómo llegas hasta ahora. Esta mujer llega a cervecería a tomar un camión, a hacer turno para tomar un camión, montar sus dos colas y le dicen, ¿para dónde te voy? Ella no tiene una ajuste establecida. No, pa' pedernales. Tiene que coger pa' pedernales. Bueno, yo empiezo en mi casa con un camioncito pequeño que había haciendo transporte. Luego sigo en la Onza, donde duré 5 años. Luego de la Onza nos mandan a buscar de una compañía de combustible, para transportar combustible. Allí se nos ofrece la oportunidad de enseñarnos a conducir vehículos pesados, patanas. Luego llegamos a la cervecería, después de verme dos años sin labor. Llego a la cervecería, allí se nos enseñan a manejar el doling, que son las doble colas. Llegar a la cervecería en la mañana, levantarme la... Pero por manejar una doble cola me imagino que te pagan el doble, porque... Ángel, tranquilo, porque es que es doble. Sí. Entonces, ¿cómo es? Le doble de sacrificio. Cuando llego en la mañana... No la meta pa' lo hondo, pero... No, ese es su trabajo. Sigue. Cuando en la mañana, levantarme a las 3, 3 y pico de la mañana a las 4, llegar a la compañía, chequear el vehículo, anotarme en la pizarra, lleva un orden, o sea, son tres ordenes diferentes, o ciudad, una programación, pizarra o doling. Cuando estás pizarra, puedes ir a San Juan, Puerto Plata, que es con una sola cola, pero son viajes largos. O quedarte en la ciudad. Cuando es el doling, es la doble cola, que son ya viajes más largos. Puede ser Valverde Mao, Bávaro, Santiago, San Pedro, San Francisco, San Pedro... ¿Cuántos viajes al día? Depende. Depende de la distancia del viaje, si estás en la ciudad, depende de dónde vayas. ¿Cuántos viajes por viajes? Sí. ¿Cómo tú...? Un sueldo base y por viajes. Aileen, ¿cómo tú compaginas tu vida privada? Porque eso es de las cosas que llaman la atención. Tú tienes hijos, dices. Sí. Exacto. ¿Tienes esposo...? ¿Una niña? No. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, digo, perdón, perdón. Mira, todavía... No, no, una niña. ¿Cómo tú compaginas en un trabajo como ese, con tu vida hogareña y como madre? Porque eso es lo que nos dicen muchas veces. Hay que ser muy buen matemático. Hay que calcular todo muy bien y saber cómo tú vas a dividir tu tiempo. Sí. Sumarlo para sacar igual beneficia. Sí. Y no es nada fácil. ¿Tienes ayuda? Sí. Toda la ayuda del mundo, mi madre. Ay, pero... ¿Cómo la tuve? Eso es lo bueno. Eso son... 42. 42. Vamos con Esmeralda. Qué linda. Que nadie tiene su historia. Y vamos a comenzar en ese orden. Cómo inicia en la conducción en sentido general y cómo llegas a las patanas. Más cerca el micrófono, por favor. Bueno, yo tengo 12 años también, porque iniciamos juntas, somos como hermanas. Ay, qué bueno. Qué linda. Entonces, yo inicié, no como ella en un camioncito. Yo saqué mi licencia normal, como cualquier ciudadano lo hace. Un anuncio de ONSA, lo vio mi esposo en ese entonces, el papá de mi niño. Y me dice, mira, la ONSA está solicitando mujeres para ser chofer. Y le digo yo, oye, yo tenía meses buscando empleo porque estaba desempleada. Y le digo yo, pero cualquiera va, porque yo tengo la licencia categoría 2. Y me dice, ¿quién, tú? No, tú no da para eso. No da para eso. Ajá. Oye, eso. Este fue el motor para yo arrancar. Sí, el pique. Sí. Y nada, fui a la ONSA. El otro día me levanto temprano, me preparo y cojo mi documento y arranco para allá. Pues, me dan la oportunidad y aquí estamos. ¿Qué tiempo trabajaste en la ONSA? Duré 3 años en la ONSA. Y ahí pasé todo el trabajo del mundo. Porque me pusieron a trabajar en una huevo Mercedes-Benz de esa vieja mecánica. Eso se quedaba donde quiera y... Eso fue de maldad prácticamente. Exactamente, pero yo lo estaba haciendo porque yo lo necesitaba y era el motor para yo avanzar. Necesidad. ¿Y de ahí a dónde pasaste el día de la ONSA? Después pasé a propagar, a transportar combustible. Vehículo pesado también. Sí, tanquero. Ahí duré 3 años y después me cancelaron y pasé donde llegué a Fenatrado. Sí. Por vía de un primo que es miembro de allá o del sindicato de Fenatrado. Y durante estuve prácticamente desempleada porque no tenía nada fijo. Pero estuve con mi primo ahí, en Fenatrado. ¿Encontraste alguna resistencia para conseguir trabajo como conductora de vehículos pesados? Sí. Como mujer. Como le pasó a ella. Sí, siempre la hay porque realmente nosotros estamos luchando, como dice mi compañera, cuerpo a cuerpo. Y todavía no terminamos de romper ese machismo. Jamás. Consuelo, como tú conoces mejor el tema. No, pero ustedes... Es la pregunta de Consuelo para complementar justamente la conversación. No, no, lo que ustedes están en la cervecería las dos. Estamos ahí, sí. Le pregunto a Consuelo. Consuelo, la ley de la mujer, ¿establece alguna previsión en el caso de rechazo a la mujer por su condición en términos de optar por algún trabajo? Es decir, ¿se podría considerar la posibilidad de que se sancione a un patrón, a una empresa por negarse a emplear a una mujer por su condición de mujer? No, porque cuando van a buscar no te van a decir, no te vamos a dar... Claro, a ellas sí. Pero espérate, espérate. Te lo pueden decir y todo, pero no... La ley no dice, si a usted le niegan el derecho por ser... Entonces no está en la ley. Debía decirlo. Bueno. La ley debería de ser. Pero lo que pasa es que esto es un trabajo que estaba diseñado para hombres. Exacto. Entonces es difícil y yo lo entiendo. Es como la zona franca, tan diseñada la zona franca. La mayoría de los trabajos de zona franca que es poner, supongamos... Botón. Un botón. Eso para mujeres. Y un cipro. Es mujeres. Entonces va un hombre, pero en el caso de patanas, lo que la... Nosotros estamos sorprendidos. Hay más patanistas. Sí, mecánicas también. No, no, pero mecánicas también, patanistas. Patanistas solamente hasta ahora. Hay otras que traen propagadas. No, ella maneja camiones rígidos. Nosotras son las que manejamos patanas, que empezamos en propagadas, pero ellas no estaban allá. Pero sí quiero aclarar algo. Sí. Nosotras transportábamos combustible. Aquí en este país se decía en la refinería dominicana que la mujer dominicana, y todavía se dice, no es capaz de hacer ese tipo de labor. Exacto. Incluso en el área del despacho no hay un baño para mujer. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Cómo es? No hay un baño para mujer. No, porque ellos dicen que trabaja el hombre dentro del área del despacho. Con 3 mil millones de beneficios que tiene la refinería no hay un baño para mujer. No hay un baño para mujer. 3 mil millones al año de beneficios. Tú ves, esas son cosas que deben ser, deben ser estudiadas por el Ministerio de la Mujer. Sí. Exacto. Y ahora me estamos viendo que hay, yo estoy sorprendida con que hayan patanistas, ¿eh? Ya yo sabía que habían taxistas, mujeres taxistas, que están haciendo, lo hemos visto. Camiones no las había visto. Y ahora patanistas mucho menos. ¿Cómo? Y es, no, yo no. Yo que Dios te diga que para mí es normal. No, es normal. Y eso me alegra muchísimo ver que ellas lo hacen. ¿A quién ha sufrido esa presión machista? Claro. En el trabajo de patanistas. Eso es así, no me quiero. Y el acoso, ustedes entre tantos hombres. Mira Ailín como oí. Pero Ailín le da una trompa a cualquiera que lo regila. Michelle y José Chávez que, amor, mire. Mira, buen frego. Vamos. Son ante todo mujeres. Exacto. No por el integrador. Sí, pero tú sabes que aquí hay un nofreco. Sí. Tú oyes que se la pasan en todo. Mira, yo le pregunto a las dos. Cuando ustedes hablan de esa resistencia que ponen los hombres a la hora de ustedes solicitar para un trabajo de este que está clasificado. Eso está muy interesante. Y eso es que el ministerio tiene que comenzar a estudiarlo. Para mujeres, ¿qué tipo de resistencia? Porque no creo que sea un temor a perder la plaza de trabajo, porque apenas un cero punto coma está interesado del sector femenino en pertenecer allí. ¿Qué tipo de resistencia per se ustedes han recibido para que le digan no? ¿Temor a que no puedan hacer el trabajo o que por la misma condición de mujer se ausente mucho del trabajo del sistema laboral? En una parte ellos tienen temor, porque las tres compañías que no han dado la oportunidad de entrar, han cedido. O sea, un proceso que hay que llevar, vamos a suponer como pasar por la mulita, luego el proceso de lo termo, es ya más pesado. La compañía a nosotros no exonera esa parte y no pasa directamente a ruta y por la experiencia que tenemos. Ahora mismo el camión que conducimos es un camión que tú tienes que ir a la distribuidora de ellos, que son quienes los traen al país, tomar un cursillo y una autorización de ellos para poder utilizar el camión. Nosotros tenemos una experiencia ya de cinco años en ese tipo de camión. ¿Y cuál es la exoneración? ¿Qué es lo que tú dices? Para poder utilizar el camión. ¿El tipo de camión? El tipo de camión, que es por la transmisión. Es como ustedes manejan a un A300. La casa le da un entrenamiento para que conozca el camión. No, no, pero ella dijo, no, exoneran de otra cosa. Eso debería aplicarse al entrenamiento militar también. Espérate, Luis, no te vayas para allá, cojo yo, espérate. Seguimos a transporte. Espérate, por favor, para no perdernos. La mulita, ¿qué fue lo que tú dices? Que las exoneran, las exoneran. Ok, la mayoría de las compañías, como cervecería, primero hay un proceso que va primero a la mulita. La mulita es para hacer movimientos internos de la cola. O sea, es una mulita, la engancha, la sube, pero ya para una mujer es más pesado, es más tedioso. Se mantiene en el mismo área. Se hacen dos movimientos. Luego va lo termo, que es a buscar la materia prima, los molinos, para llevarlo a planta. A nosotras nos exoneran esa parte. Igual que en otras compañías, como la ONCE y cosas así, que nos exoneraron una parte y fuimos directamente a ruta. A ruta. Ya cuando llegaron camiones nuevos o aguas nuevas. Sí, por la experiencia, o sea, por ser mujer. Eso molesta mucho entre los choferes. Ah, tú cosas de mujer no tienes que... Sí, ya le dieron privilegio y eso... Claro, claro. Incluso hay un obstáculo entre los choferes en la refinería. Choferes de otra compañía porque uno se topa con todo tipo de personas. Así es. Y ellos dicen que para nosotros volver a entrar tenemos que pasar un proceso, aunque pasemos trabajo y todo, las dos. Porque ella dice que nosotros a donde caemos somos como la calcoma. Porque si ella llega primero, ella me llama. Si yo llego primero, la llamo. O sea, vamos una de la mano. Bien hecho. Yo tomaré con mil. Sí. Y se asustan por las mujeres. Ese es el problema. Porque lo hacemos mejor. La experiencia, ¿cómo ha sido? Ya hablando, como un testimonio personal de ustedes. ¿Qué tan duro ha sido? ¿O qué tan bien lo han asimilado ese trabajo? Bueno, yo me he adaptado perfectamente. Quedo desprecio. Atención, mujeres. Yo me he adaptado perfectamente. Yo creo que es un trabajo que no es... O sea, todo lo que tiene la capacidad... Yo misma estuve hablando los otros días con el señor Ricardo, que es el presidente de Fenatrado. Sí, de Los Santos. Y le dije que yo tenía intención, a ver si podía, en un futuro, de poner una escuela para capacitar mujeres. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena idea! ¡Bravo! Pero Ricardo, que presten los terrenos del mismo Fenatrado, que ahí hay un espacio para hacer eso. ¡Qué financiación! ¡Bien! Díganle que vaya como una instrucción. ¡Exacto! Déjate de estar tocando diciendo que no es tuyo. ¡Exacto! ¡Qué bien! ¡Pero muy buena idea! ¡Qué bien eso! Nosotras ya tenemos 12 años en este oficio de vehículos pesados y yo siento que pocas mujeres están animadas. Yo te voy a hacer una pregunta. Una flanquiquente como yo, Lea, mírala, ella puede ser patanita, la verdad. Claro que sí. Todo es tener el deseo y la disposición. O sea, no tiene que ver físico, porque ustedes son dos heavyweight. No, incluso el camión que nosotros andamos, es un camión que es como si fuera un avión. Todo automático. Incluso amortiguo, automático y mecánico. Tienen los dos tipos de transmisión. Pero yo te enseño que no hay necesidad de manejar lo mecánico. Claro. Y también, o sea, hasta el asiento tiene amortiguación. O sea, tú caes en un oye... O sea, eso no es... Ustedes no son de las patanitas que van a la izquierda. No. Es mi dolor de cabeza. Pero aquí hay algo. ¿Por qué los camiones pesados andan tanto a la izquierda si saben que no? Aquí hay algo. Y le hago un llamado a Comipol. ¿Qué es Comipol? Misión policial y militar. Ok. Adelante. Aquí tienen que empezar por los medios de comunicación. Iniciar una campaña de educación vial. Sí. Enseñar al conductor, principalmente los que andan en Comipol, que hacen un excelente trabajo. Si tú vas en el carril de la derecha, tú ves que viene un vehículo pesado en el carril de la derecha, no te cuesta nada llevar los dos gomas en el paseo y dos sobre el carril. Le da más espacio para poder rebasar. Pero cuando se quedan a cero millas, han ocasionado varios accidentes ya, que se quedan en el carril de la derecha, a veces tú le tocas, no puedes rebasar, o si no te ponen la luz alta. Cuando tú he llevado cola, o sea, tú más o menos tienes un margen, calcula, pero tú estás adivinando cuando tú entras. Y se quedan ahí atrás. Y si tú le cruzas cerca, te caen atrás y dicen que tú lo ibas a matar. Lo propio lo hacen en el carril izquierdo, que es un carril diseñado para ir a una velocidad mayor. Ahí es peor. Y te llevan ahí, ahí, ahí como si fuera un entierro. Igual que en la circunvalación Santiago, cuando tú subes, que vas a retornar para coger la hispanoamericana, ahí hay una patrulla de Comipol que se para. Si tú estás parado, ¿qué? No te pares a lo largo, sino paraste atravesado, porque a la hora de yo doblar con dos colas, que es la que van a Santiago, o sea, te estoy tomando un punto ciego para entrar a una vía contraria, que no veo quién viene. Exacto. Cuando le toco, posible. Atención, General Gonel. No hay nada. Ay, pero qué bebé. Mira, qué buenísimo. ¡Gener es una mujer! ¡Ah, claro, qué bien! ¡Qué buena orientación! Y la mujer, la mujer está saliendo bien en la presión de mando. Qué interesante, qué interesante. Entonces, ¿qué recomendaciones, perdón, qué recomendaciones hacen ustedes? Además de la escuela, que me parece una idea maravillosa, y esperamos que el presidente Fenatrado esté escuchando y asuma de una vez. ¿Qué otra recomendación es para una mayor participación de las mujeres en este tipo de labores? ¿Qué otras recomendaciones? Yo soy de la que digo que el que persevera triunfa. Por más que tropieces y te decaigan, te levantan con más fuerza, y siempre con la frente en alto. El trabajo no es vergüenza. No. Amén. No, vamos. Hubo una vez un taxista que me dijo, el hecho de tú estar trabajando, tú dejas de criar tu hija. No es así. Que por eso es que salen delincuentes, que por eso es que salen delincuentes, que por eso es que salen delincuentes, no es así. Sí, embuste. Todo es saber dividirlo. Por ejemplo, para tu hijo. Elmeralda, usted no dijo que tiene tres hijos. Sí, tiene tres hijos. Tengo tres hijos. Tiene tu esposo. La razón por la cual trabajo, me levanto todos los días con todo el deseo de trabajar para sacar a mis hijos adelante. Como jugada. Que tengan una buena educación, pagarle hasta donde ellos quieran llegar. Que lleve ella. Entonces, por eso es lo que le digo de la escuela. Están femeninas las dos, que son lo bonito de ellas también. ¿Cuál es la máxima jornada que pueden ustedes trabajar en un día, por ejemplo? ¿Hasta cuántas horas de corrido? Nosotros tenemos doce horas, son doce horas de trabajo, pero depende, depende. Porque a veces de la ruta, del proceso de carga y todo eso. En vez de usarlo de calza, ¿qué? Ustedes usan copiloto. ¿Por qué? Yo soy el copiloto y Dios es mi guía. Dios te bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo! Prepárenle cuero, que yo voy a empezar de inmediato. Yo voy a terminar de inmediato. Señores, ahí está. Yo ese tema lo toqué con la señora Judith Curry, en el despacho de la primera dama, que se me hizo una nominación como madre ejemplar por el Distrito Nacional. Y eso lo tomé, porque muchas personas me han preguntado si no, o sea, si no hay una escuela, un sitio donde se hayan hombre y todo. Eso ya, no te preocupes. En Estados Unidos le enseñan. En el patio de fenestrado. Aquí nos le dan la pata a mi salida. Para que quede claro. Dios te bendiga. A mí Santana. ¡Qué linda, qué bellas! ¡Bravo! Madres extraordinarias. Madres. Alcanistas. Señor. De que se levantan temprano a trabajar. Amén, carajo. Qué bueno, qué buen ejemplo. Gracias a quien nos trajo esta entrevista. Que bueno, que es un ejemplo para el día de las manos. Ay, sí. Le traemos las gracias en breve. Espere un pleito descomunal. Cambio y fuéramos.